bien aquí todo bien gracias a dios aquí estamos en él en la octava así es aquí esta es la pensilvania estación la 34 calle west side y la octava avenida el el tren a c y el e esta es la pensilvania estación pensilvania la estación aquí de pensilvania todo bien gracias a dios todo bien el tren a c y el e canal estrict chamber estrict fulton estrict y hay el no no hay tren c para la calle spring el tren 2 3 4 5 p f los trenes new york city subway son los trenes el tren 1 todos los trenes todos los trenes esta es la ciudad de las ciudades john f kennedy aeropuerto travel information información de viaje el mapa todo bien gracias a dios aquí bendecido gracias a dios new york city transit new york city transit todo bien gracias a dios new york city transit authority todo bien gracias al señor todo bien aquí en el nueva york city transit todo bien aquí en el nueva york city transit pensilvania estación en el new york city transit new york city transit el nuevo la york city transit todo bien en el ao york city transit hoy 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 Amén Dios te bendiga y Dios te guarde Amén, bendiciones, amén, bendiciones